Bien, no sé cómo estará la Guardia Civil con esta nueva directora general que le han nombrado. Igual están... no sé si estarán contentos o no, no lo sé. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que no deben estar contentos, porque Sánchez no está contento con la Guardia Civil, porque claro, la UCO está en este momento con el volcado de dos teléfonos que son claves para el futuro, muy próximo de nuestra democracia, como dice Sánchez. Sí, porque el teléfono que le incautaron a Coldo es un teléfono muy interesante y que puede contener mucha información, incluida del propio Pedro Sánchez, y el teléfono que le han incautado a Barrabés todavía es más interesante, porque también lo están volcando y lo tiene la Audiencia Nacional, y claro, de lo que pueda salir de ahí pueden pasar muchísimas cosas, y puede dar lugar a muchísimas cosas. Así que ese es uno de los enigmas que resolveremos, espero que pronto, y que están en manos justamente de esa UCO, que hoy tiene una nueva directora general, que es una exdiputada del Partido Socialista Obrero Español. Mercedes González. Sí. Y por otra parte, el tema del control de los medios lo están ya ejecutando. O sea, una cosa es lo que aparece y lo que se ve, que es este plan de no sé qué, que ya veremos, que puede tener mucha relación con infracciones administrativas y con multas, que es la forma más segura de acabar con alguien, porque además rige el principio de solve, repete, es decir, paga y luego protesta y luego reclama, pero ya lo están haciendo. Es decir, las empresas del IBEX, que son uno de los soportes más importantes de la mayor parte de los mainstream, de los grandes medios, de los medios más, digamos, que tienen más incidencia en la opinión pública, esas empresas del IBEX son, la mayor parte de ellas, enormemente sensibles a la opinión del gobierno, porque, entre otras cosas, muchas de ellas forman parte de actividades reguladas y, por tanto, pues claro, lo que haga el gobierno o no haga con el BOE les va a afectar mucho a su cuenta de resultados. Así que si un presidente de una de esas compañías reguladas, que tienen tanta sensibilidad a lo que haga el gobierno, recibe al oído un consejo de que reduzcan su inversión publicitaria aquí, aquí, aquí y en el otro lado, pues la cuenta de explotación de esos medios para el año que viene se va a ver enormemente perjudicada. Y eso es mucho más eficaz que cualquier otra acción. Es decir, no olvidemos que los medios tienen que dar de comer a la gente que trabaja en ellos y tiene que mantener vivas las sociedades. Eso, como la mayor parte de los medios no son como nosotros, que vivimos fundamentalmente de los espectadores o de los oyentes, sino que viven de la publicidad, tanto institucional como de las grandes compañías, pues va a cambiar, va a modificar muchas cosas. Y eso está ya ocurriendo. Es decir, ya hay compañías grandes que han recibido la instrucción, el consejo, amable consejo, friendly consejo, de que en este, en este, en este y en este otro, pues pongan un poquito menos de publicidad o mucha menos. Y creedme que eso sí que es enormemente eficaz. Seguimos con el comentario de José.